Sabemos que hubo baja afluencia, poca respuesta por parte de las mujeres juarenses a acudir a este foro precisamente para apoyo. ¿Cuántas personas acudieron? Mira, efectivamente el día de ayer tuvimos un taller de igualdad de género para las mujeres de nuestra ciudad para poder apoyarles respecto a la problemática que sufren, que ha sido muy manifiesta dentro de sus hogares y efectivamente esperábamos un aforo por lo menos de 100 personas, estábamos preparadas para recibirlas. Hicimos la difusión por medio de los medios para que fuera equitativo y fuera la que necesitara y quisiera, pero efectivamente fueron nada más aproximadamente 30 personas, 30 mujeres, claro que diferentes partes de la ciudad, pero pues nos da, nos preocupa, nos preocupa mucho y también nos hace pensar si realmente hay una necesidad de que la mujer se le lleven los talleres, se le implementen programas, porque realmente yo lo que puedo ver en mi opinión personal es que pues no quiere ayuda, porque nosotros mandamos traer una ponente especializada que conoce el tema con 30 años de experiencia en el campo de la violencia intrafamiliar de los hogares y vimos con tristeza que pues no, no hay interés porque la persona, porque las mujeres sean ayudadas y nos duele mucho, nos preocupa mucho, porque entonces cómo le vamos a hacer para que la mujer sea atendida si le ponemos los medios y no acude, o sea, me preocupo de gran manera eso. Además de la empatía, ¿podría haber otros factores? Que las mujeres solamente trabajan, que no tuvieron el tiempo de ir, que tienen que cuidar niños, hay muchos factores. Claro que sí, pero hay que recordar que somos una población de 1.400.000 personas en la ciudad y vamos a, de ahí la mitad son mujeres, entonces para que hayan acudido 30 personas, o sea, algo está pasando en la ciudad porque pedimos mucha ayuda y decimos mucho que no nos ayuda el gobierno y cuando el gobierno está implementando los talleres de autoayuda, de prevención, no acudimos y entonces yo creo que hay que hacer un llamado, hay que hacer un análisis de fondo más profundo si fue por el trabajo, si fue por la falta de economía, porque no tuvieron para el camión. Quiero pensar que fue eso y no fue porque ya se han impuesto a vivir así este tipo de violencia en su hogar.